Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. En el mundo del deporte siempre han existido grandes injusticias, injusticias deportivas y en la NFL no podría ser distinto. Nombres como Dan Marino de los Delfines de Miami, Jim Kelly de los Bill de Buffalo y Barry Sanders de los Leones de Detroit son nombres que sin duda alguna son injusticias ya que siendo jugadores de primer nivel jamás lograron ser campeones de la NFL. Ya a esta lista de grandes leyendas se agrega ahora el nombre de una de las mejores alas cerradas de la historia del fútbol americano, Jason Witten. Futuro miembro del Salón de la Fama, el número 4 de todos los tiempos en cuanto a recepción se refiere, con 1,152, solo atrás de nombres como Jerry Rice, Tony González y Larry Fitzgerald. El egresado de Tennessee será recordado como uno de los jugadores más confiables y seguros de la historia de la estrella solitaria. Otro récord que tiene Jason es el de más atrapadas para una ala cerrada en una temporada y en un partido, 110 y 18. Fue 11 veces elegido al Pro Bowl, Jason es el mejor ejemplo que disciplina más confianza, tan por resultado convertirse en una leyenda vaquera, aún sin ser campeón. Es simplemente el mejor ejemplo que conozco de lo que esperas que sea una persona y un jugador de fútbol americano dentro y fuera del campo. Esto comentó el coach de los Cowboys, Jason Garrett. Jason fue el mejor vaquero durante muchos años, sacando al equipo adelante cuando más se le necesitaba, siendo la válvula de escape favorita de los corebacks de los vaqueros, entre ellos y el más común, Tony Romo. El eterno vaquero dice adiós a la estrella solitaria y nosotros, los seguidores de los vaqueros, así como de la NFL, te decimos gracias. Gracias por tu pasión, por tu entrega, por tu disciplina, por estar ahí siempre que se te necesitaba en el emparrillado. Hasta pronto, vaquero. Si el video te gustó, te invito a que dejes un pulgar arriba, que compartas, es momento que te suscribas, también deja un comentario aquí en la caja. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. Gracias.